Buenas tardes, ¿no es cierto?, mis queridos estudiantes, estamos en nuestra clase de ciencias naturales, es nuestra clase número 24 ya, ¿no es cierto?, hoy lo que el objetivo de nuestra clase es explorar las propiedades de los materiales del entorno y, ¿no es cierto?, registrarlas en algunas actividades, por lo tanto hoy día lo que vamos a hablar, ¿no es cierto?, son de los materiales y sus características. Nosotros, el día martes, ¿no es cierto?, habíamos descubierto que en nuestro diario vivir, ¿no es cierto?, y yo por eso les compartía la imagen de las personas acampando, usamos diversos, ¿no es cierto?, artículos que están hechos de diferentes materiales, habíamos comprendido y aprendido, ¿no es cierto?, el día martes que había materiales que iban a ser, ¿no es cierto?, de origen natural, es decir, que nosotros los obtenemos de la naturaleza y después, ¿no es cierto?, los transformamos en otros elementos que nosotros utilizamos. Y ahí, ¿no es cierto?, yo les había dado el ejemplo del algodón, que es la planta que está acá arriba, ¿no es cierto?, que la utilizamos para hacernos ropa, para hacer las sábanas, las cortinas, ¿no es cierto?, los manteles incluso de nuestras casas, ahí tenemos un montón de elementos que vamos a ocupar, ¿no es cierto?, que hacemos de algodón. Habíamos también hablado de la lana, que en la imagen, ¿no es cierto?, se ve como a la oveja, ¿no es cierto?, le quitan su piel, porque acuérdense que la lana, ¿no es cierto?, que es natural, viene desde la oveja y con ella se hacen múltiples objetos. Podemos hacer, ¿no es cierto?, chalecos, calcetines, pantalones, y ahí un sinfín de elementos que podemos hacer, ¿no es cierto?, con ese material. Y también, ¿no es cierto?, yo les había comentado que había otro material que era natural. Con la lana, con la lana también puedes. Hablan de la audiencia. También. Y acuérdense que al principio, ¿no es cierto?, hablo yo y después yo les doy la palabra, ya, porque estamos grabando esto para los compañeritos que no pueden ver la clase en vivo, entonces después cuando lo vean puedan, ¿no es cierto?, recordar, igual que nosotros. Y habíamos también hablado de la greda, ¿no es cierto?, que es este elemento que se utiliza, ¿no es cierto?, de la tierra, que es un barro, ¿no es cierto?, y que se hacían varios productos, que incluso nosotros conversamos el día de martes que hay un lugar, un pueblo que está muy cerca de Santiago, que se llama, ¿no es cierto?, Comaire, donde hay muchos lugares donde venden estos, que se pueden hacer ollas, se pueden hacer vasos, platos, ¿no es cierto?, librillos que se llaman, que son los que se ocupan para hacer el pastel de choclo. Y después habíamos dicho también que íbamos a encontrar materiales que iban a ser artificiales, o sea, estos materiales que el hombre, ¿no es cierto?, ha fabricado para poder, ¿no es cierto?, solucionar algunos problemas. Y ahí dijimos que estaba el plástico, ¿no es cierto?, que generalmente lo encontrábamos en las botellas, ¿no es cierto?, o en algunos envases de alimentos, teníamos, ¿no es cierto?, el vidrio, y, ¿no es cierto?, las gomas, o que en este caso, ¿no es cierto?, se puede servir para hacer los neumáticos de los autos o de los camiones. Pero, aparte de decir que hay materiales que son naturales y artificiales, los materiales también tienen propiedades o características. Ya vamos a decir que hay algunos materiales que van a ser blandos, ¿ya?, como la tiza o la grera. Eso quiere decir que se pueden rayar por un objeto con punta, o, ¿no es cierto?, que se pueden romper fácilmente, y otros que van a ser duros, que son difíciles de rayar o de talar, ¿no es cierto?, como el vidrio o el diamante. Las propiedades, ¿no es cierto?, de los materiales nos permiten, ¿no es cierto?, que nosotros podamos elegir de qué material crear, ¿no es cierto?, un objeto según el uso que le queramos dar. Entonces, había blandos materiales que yo voy a poder fácilmente, ¿no es cierto?, aplastar, como puede ser la plasticina, ¿no es cierto?, el algodón, puede ser la lata de bebida, ¿no es cierto?, que fácilmente, ¿no es cierto?, yo puedo manipular, y otros que van a ser duros, ¿no es cierto?, como pueden ser los servicios de metal o los diamantes, que yo no los puedo romper tan fácilmente, porque, ¿no es cierto?, sus características no me dejan que yo los pueda romper, por eso, ¿no es cierto?, nosotros hacemos... Tía, no te doblé una cuchara. Nosotros, por eso nosotros hacemos, ¿no es cierto?, las cucharas u otras cosas con esos materiales, porque no se rompen tan fácilmente. También, ¿no es cierto?, vamos a decir que hay materiales que van a ser elásticos, o sea, que se pueden deformar, ¿no es cierto?, porque yo le aplico una fuerza, pero que vuelven a su forma original, y eso, ¿no es cierto?, nos pasa con los elásticos, o nos pasa también con los coles que las niñitas usamos en el pelo, ¿no es cierto?, aun cuando yo les aplico una fuerza así, y después yo lo suelto, ¿no es cierto?, el elástico vuelve a tener la misma forma que tenía antes, por eso se dice que son elásticos, o sea, son fáciles, ¿no es cierto?, de moldear, y van a ver otros materiales que van a ser flexibles, o sea, que se pueden doblar sin romperse, como puede ser, ¿no es cierto?, una manguera, o puede ser, ¿no es cierto?, el guatero, puede ser, ¿no es cierto?, las bombillas, o hay unos lápices que venden, ¿no es cierto?, que uno dobla y no se rompa. Mira, aquí yo les traje algunos ejemplos, ¿viste? Aquí, ¿no es cierto?, este se puede, yo lo estiro y después vuelve a su forma, este, ¿no es cierto?, es flexible porque esta pelotita, yo la aprieto, 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 y después la suelto, y la pelotita vuelve a tener la misma forma, lo mismo, ¿no es cierto?, nos pasa con estos, ay, ¿cómo se llaman?, resortes, ¿ya?, y viste?, aquí hay otros que también, si yo lo puedo doblar y no se va a romper, ¿no es cierto?, y ahí, ¿no es cierto?, tenemos diferentes materiales que van a ser flexibles, o van a ser, ¿no es cierto?, elásticos, elásticos, yo los voy a poder usar, entonces para confeccionar diferentes elementos según lo que yo quiera tener como resultado final, entonces, vimos ya varias cosas, ¿no es cierto?, que van a haber materiales naturales y artificiales, los materiales van a poder ser duros o blandos, van a poder ser flexibles, ¿no es cierto?, y van a poder ser, ¿no es cierto?, elásticos, y ahí ya tenemos cuatro características para estos materiales que pueden ser naturales o artificiales, entonces, vamos a trabajar ahora, y vamos a poner manos a la obra con la guía que yo les había comentado, que es esta, que dice propiedad y uso de los materiales, esa guía, ¿no es cierto?, está en Classroom, si no la tengo disponible todavía no importa, igual vamos juntos para que vamos aprendiendo un poquito más.